Hola amigos, ¿qué tal? Esto es MTA San Andreas en el servidor de Mr. Green, en modalidad carreras. Así que, como van a apreciar ahora, esto es lo que se juega y lo que gusta. Y eso es, una estupidez. No la vi, no recuerdo esta carrera, simplemente. Muchos mapas nuevos, muchos mapas prehistóricos. Y es cuando las cosas empiezan a poner interesantes. Tercer lugar. Muy bien. No, 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 no. Estamos en un avión. Vamos para tercer lugar, pero muy apretados. Vamos. La carrera se está poniendo. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Vale, 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 vale. Y eso es peor. Vamos. Continuamos la carrera. Son cosas del fútbol, señoras y señores. Vamos. Vamos a recuperar un volzazo. Vamos. Vamos. Vamos recuperando un volzazo. Vamos al sexto lugar, estando llegando a la meta, pero lo importante es llegar a la venta de torre. Problemas seguros con el elicóptero. Pasamos al sexto lugar, vamos a obtener green coins, siempre que lleguemos al sexto lugar. Así parece que es. Ok, tenemos 2 green coins más para la dirección y tenemos en total 5.439 para hacer lo que queráis. Y bueno, eso sería todo por ahora, bye bye. Amigo, si te gusto el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tu eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!